¿Qué te puede decir? Yo lo pondría a todos en la silla eléctrica. ¿Qué te pasa, Titón? Está sudando, mi hijo, con el aire. Y volviendo a lo de Rita, fíjate si es buena, que hasta a mí fue a verla. A su mamá van a tener que poner la observación. Yo se lo advierto con la mejor intención del mundo, porque si no toman medidas, la veo muy mal. Esa señora está como loca. ¿Por qué tú dices eso, Sira? Ay, sí, hijo, si hubiera visto lo que yo vi. ¿Qué pasó? Mira, en la biblioteca, hoy mismo, después de una reunión que hubo hoy con un abogado, que no se sabe para qué lo están trayendo, estaba el señor Cosculluela. Pero tu papá no. Bueno, después que ellos dos se fueron, a su mamá le dio un ataque peor que el del día del testamento. ¿Pero por qué? Yo no sé. Pero mire, yo la vi gritar, y cuando entré, ella estaba sola, frenética, y estaba gritando cosas, hasta me tiró un libro a mí por la cabeza. Qué barbaridad. Sí. ¿Qué habrá pasado? Ella está muy mal, ¿eh? La señora Luisa está muy mal. Sí, es verdad. Mamá desde hace un tiempo ha perdido el control. El otro día tuve una pesadilla. ¿Qué soñó? Ella creyó haber visto a mi hermano muerto. Dice que ahora había regresado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Van a aportar más en esta casa. ¿No se faltaba? Sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dice que no quiero que me molesten. ¿No, mamá? ¿Puedes entrar? Entra. Perdone que te molesté. Es lo que quieres. Mamá. No fumes tanto. Eso te hace daño. Pero ese es el colmo. No solo tengo que soportar los comentarios de Carlos sobre mi salud, sino que ahora también los tuyos. ¿Qué es lo que tú te has creído, muchachito? ¿Con qué derechos vienes a decirme lo que debo o no debo hacer? Perdóname. Bueno. ¿Y qué estoy preocupada por ti, mamá? Por mí, estás preocupado por mí. Yo sé que te sientes mal. Que estás nerviosa. Angustiada por lo del testamento. Por eso vine. Para hacerte compañía. Mira, Henry. Lo que menos necesito en este momento es tu compañía. Pero es que yo sé lo que te pasa. Tú sufres por nosotros porque... Porque te piensas que sin el dinero de ti, yo sé que él... Mis hermanas y yo vamos a... A sentirnos mal, pero... Pero no es así. Yo no. No es así. Nosotros no somos unos niños, mamá. Y entendemos que... Que el dinero no lo es todo en la vida, que... Que hay otras cosas más importantes. No vale la pena que... Que te enfermes por eso, mamá. ¿Pero qué es lo que les pasa a todos en esta casa? A ver, ¿qué es lo que les pasa a todos? ¿Se volvieron locos o qué? Ahora tú vienes aquí a decirme que el dinero no es importante. Ya estás hablando igual que tu padre. Un pobre, un vago, un inútil. Un pobre mediocre acostumbrado a tenerlo todo sin tener que luchar, abrazo partido. Para conseguirlo. Tenías que escoger, para ejemplo, a tu padre. Cuando había a tu lado un modelo mucho mejor para imitar. Abel, ¿no? Claro que sí. Abel. Abel si era fuerte. Abel si era tenaz. De los que no se les dan vencer fácilmente. Abel era mi orgullo. En cambio tú... Me das la vergüenza de tener un hijo tan poca cosa. No se te ocurra llorar delante de mí, ¿me oyes? No se te ocurra. ¿Por qué tenías que morir a ver? ¿Por qué tenías que morir? Hubiera dado cualquier cosa. Cualquier cosa porque estuviera él aquí a mi lado ahora. Tú hubieras preferido que yo hubiera muerto y no él, ¿verdad? ¡Dilo! ¡Sí! ¡No muérdese! Pero... ...que no se me hace todos los días para recordar que eres tú y no él, que le saque a mi lado. ¡Ya, basta, mamá, ya! ¡Basta! ¡Basta, mamá! Yo no merezco que tú me digas esta cosa, mamá. No, 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 no. Y mereces mucho más. No. Es una presión de inocente. Porque a ver, no murió en ese accidente. No fue un accidente. Tú lo empupaste al agua. ¡Tú mataste a tu hermano! ¡No, pero tú lo mataste! ¿Pero cómo te imaginas que fui yo quien maté a mi hermano, mamá? ¿Yo cómo voy a matar a mi propio hermano, mamá? ¿Cómo yo voy a matar a mi propio hermano? Y ahora, suéltame. No. Dios mío, Dios mío. No, no. Yo no sé si nunca tuviste que ser ese hermano. No, no. Yo se veía. Describíándome cuando me acercaba a él. Sintiendo rabia de no poder ser como a él. De no tener su capacidad, su instanto, su inteligencia. Y ese día... Ese día dice su oportunidad. Los dos estaban solos. ¿Y pensaste que yo desapareciera? ¿Pubieras ocupar tu cuerpo? ¿Y entonces lo mataste? ¡No! No, mamá, yo no lo maté. ¿Lo mataste? Ya lo encejaste y lo empujaste. ¡No! ¡No, mi amor! Sí. Dice que mantenerlo alejado del pote con el reno para que no pudiera subir. A pesar de que él te necesitaba que lo ayudara. ¡No, mamá! ¡Que te suplicaba que lo ayudara! ¡No, mamá, no digas esas cosas, eso no es verdad! ¡No te rompaste! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡No, es verdad! Pareciera que tuviera mi hijo. No, es que el santo yo lo ponía encima ahora mismo. ¡Y se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Tú mataste a tu hermano! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, yo lo maté a mi hermano! ¡Yo lo maté a mi hermano! ¡No! ¡No te salvo! ¡Algo que nunca yo te podré perdonar! ¡No me maté a mi hermano! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Hijo, ¿cuánto falta? ¿Y Daniela? La señorita está en su habitación. ¿Quiere que la avise? No, gracias, le puedo subir. Bueno, con permiso. ¿Qué tienes? Mi madre, me ha dicho cosas terribles. Ella dice que va a matar a mi hermano. Pero, Luisa no puede creer eso. Pero me lo dijo, me lo dijo. Calma, 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 te conoces a tu mamá bien. ¿Sabes que es capaz de decir cualquier barbaridad cuando se pone así? Tranquilízate. Antonio, Antonio, yo me quiero ir a la casa. ¿Cómo? Por favor, Antonio, tienes que ayudarme. Sácame de aquí, Antonio, sácame de aquí. Quédame contigo ahora mismo. Ay, Chena, es que me siento como en una cárcel. Tengo unas ganas de volar de aquí. No, no, no. Todavía estoy encerrada en mi cuarto. ¿No? ¿Es que mamá no me deja salir? No, pero acuérdate lo que te dije. Ella va a ver. Ella va a saber. Sí. Ay, Chena, pero para eso somos las amigas. Para que me aguante las descargas. Es que me siento tan sola, Chena. Te dejo, que estás tocando, ¿ok? Bye. Adelante. Hola. ¿Y qué te pasa? No, me siento mal. No, yo pregunto qué, no, yo pregunto qué, qué pasa conmigo. Últimamente me tratas de una forma tan extraña. ¿Y si es algo que ya te molestaba? No, 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 para nada. No sé. Estás tan seca, tan... O daña. Como que ya no eres la misma Danielita que antes me recibía con tanta alegría. Se sentaba en mis piernas y me pedía caramelos, ¿te acuerdas? Es que, Antonio, ya yo no soy una niña. Y al ser una mujer, ¿te ha hecho cambiar tanto? Ay, ay, por favor, déjame, déjame, estoy enferma. Pareciera que en esta casa todo el mundo está enfermo. Y no físicamente, sino de tristeza y soledad. Aunque todos vivan bajo el mismo techo, parece que cada uno se va por su lado. Con sus frustraciones, sus miedos, sus angustias. Me acabo de encontrar con tu hermano Henry. Y se echó a llorar en mis brazos. Pobre chico, me partió el corazón. Tú lo quieres mucho, ¿verdad? Como a un hijo. ¿Como a un hijo? Entonces... A los tres los quiero por igual. Como si fueran hijos míos. ¿Querás, Trianita? No tenía ganas. Ah, vos te lo perdiste, ¿eh? Te digo que el mira... cocina como los dioses, está, para chuparse los dedos. Eso, qué rico. ¡Epa! Pero, qué linda que está. Digo yo, ¿por qué no salimos por ahí, eh? ¿A dónde? No sé, vamos a tomar algo, a bailar, ¿eh? ¿Y quién paga? Ay, mi amor, no me contestes así, de esa forma. Bueno, pues no me hagas preguntas estúpidas para yo no contestarte de esa forma. Opa, opa, qué mal humor tenemos. Bueno, justamente por eso lo decía, para despejarnos un poco salir de esta habitación que estamos encerrados. Sí, claro, porque aquí encerrados lo único que vamos a hacer es vernos las caras. Y a mí me resulta bastante desagradable verte la tuya. Muy bien, muy bien. No hay ningún problema, me quedo aquí, acostado, leo mi revestita, ningún problema. Claro, por supuesto, como si fuéramos un matrimonio de verdad, ¿no? Bueno, Diana, pero yo digo una cosa. Ya que estamos casados, ¿no? ¿Por qué no tratamos de adaptarnos, eh? De hacerlo más fácil, en una de esas no nos va tan mal. Qué descarado eres, Rodolfo. Para ti resulta bien fácil, ¿verdad? Fácil, para mí, justamente... ¡Estás aquí instalado como el príncipe consorte! Saboreando los platos de dormida. Estás aquí en mi cuarto, utilizando mi baño. Estás usando mi closet también. Y estás durmiendo en mi cama. Mira, tenés razón, pero en parte. Porque lo del príncipe consorte no va. Porque vos no tenés dónde caerte muerta. Mira, no me digas nada, que me dan ganas de ver. Bueno, cálmate, Diana, por favor. Si lo que menos quiero es discutir, ¿eh? Bueno, ¿y por qué me hablas así? ¿Por qué me dices eso? Bueno, te dije la verdad. La verdad, lo único que te queda es una primita millonaria. ¡No te soporto! ¿Cuánto me arrepiento de haberme casado contigo? Ay, no sé por qué lo hice, no sé por qué lo hice. ¿Sabes por qué lo hiciste? Yo te voy a decir por qué lo hiciste. Porque creía que yo era rico. Tú hiciste lo mismo conmigo. Bueno, muy bien. Somos iguales. Hacemos una linda pareja de sinvergüenzas. Y no me ofendas. Pero vos te crees que a mí no me ofendés. Con todos tus insultos. ¿Qué te crees, Diana? ¿Que no me duelen todos tus insultos y tu desamor? No me hables de desamor. Tú nunca me quisiste. ¡Claro que te quise! Y mucho que te quise. Y vos también me querías. Y todo lo hermoso que teníamos, no sé... Algo lo destruyó. No algo. Alguien lo destruyó. Y vos sabés muy bien quién es. No me hables, por favor. No me hables de él. Yo no sé por qué lo hizo. No sé. Porque él nunca te amó. Se acercó a vos por maldad. Lástima que vos le creíste. Y él hizo con vos... Y con tu vida... Todo lo que quiso. ¿Sabes, mi amor? Mis amigas me criticaban porque yo hacía lo que tú querías. Tal como tú lo querías. Me refiero a la boda y eso. Ay, mi amor, como yo deseaba tanto casarme por la iglesia. Pero claro, preferí dejarlo para después como tú me dijiste. ¿Sabes una cosa, mi amor? ¿Eh? Me gusta complacerte. Te quiero mucho, mi amor. Mucho. Después de todo, tú eres lo único verdadero que tengo la vida. Qué bonito suena. Mi esposo. Mi familia. Porque mi familia la voy a empezar contigo. Ay, mi amor, ojalá pronto tengamos un hijito. Un hijito tuyo y mío. Que se parezca a ti. Saber que nuestra sangre se ha mezclado para crear una vida. ¿Te imaginas, mi amor, una niñita? ¿O si prefieres, como todos los hombres, un niñito? Ay, mi amor, un hijo nuestro. ¡Alfredo! ¡Alfredo! Entra. Hola, mi amor. Tu invitación, mi padre. Dios te bendiga, hermanita. Estás más tranquila, te veo un poquito más llena. ¿Qué otro remedio me queda, don Pablo? Comprendido que por desesperarme es que ahora me veo así. Con mi vida rota. Siendo sufrir a todos a mi alrededor. Tengo que tragarme mis lágrimas. Y sentir que esté conforme. Y esconder dentro de mí todo el dolor que siento. Ya ves, mi amor. Cuando llorabas por una ilusión perdida. Por un amor imposible. Te parecía que era lo más grande. Lo más terrible que podría pasarte. Y todos queremos hacerte comprender... ...que solamente era una pena pequeñita y dulce de muchachita enamorada. ...que no ameritaba ni tus sufrimientos ni tus lágrimas. Pero tú convertiste ese dolor en un drama. Y sin embargo ahora... ¿Qué es lo que me quieres decir? Ahora tienes motivos para llorar, mi amor. Para sentir un dolor verdadero. Acepto que esto ha sido una lección. Para aprender que... ...que uno tiene que aceptar los pequeños fracasos de la vida. Porque siempre hay algo que puede ser más triste. Pero no pienses, hermanita... ...que esto que te está pasando es irremediable. Lo irremediable es... ...la enfermedad. La muerte. Tú eres una muchacha sana, joven, niña. Tienes una familia que te quiere. Te quedan muchos días felices por delante. ¿Pero qué puedo hacer para superar todo esto, monjón? Por favor... ...ayúdame. ¿Busca algo que hacer con tu vida? ¿Sí? No sé, ayuda a alguien. Ayudando es la mejor manera en que te ayudas a ti misma. ¿Pero qué? ¿Qué? Ay, maricosa. Hay tanta gente en el mundo necesitada de tantas cosas. Y no son cosas grandes, no. Una sonrisa. Una frase de amor. Una caricia. Un fratico de compañía. Mira, si quieres puedes empezar por la parroquia. Allí hay mucho que hacer. Estoy seguro que te vas a sentir muy útil. Está bien. Pero de buenos días. Está bien, mi amor. Está bien, como quieras. Yo te voy a esperar. Cuando quieras. Juan Pablo. ¿Ha salido algo del fero? No. Su tía fue a verme y... ...tampoco sabe nada de él. Chao, mi amor. Ahora lo que necesito es que arregle mi entrevista con el Chacal. ¿Usted no está segura... ...que ha escogido el lugar indicado? Sí. Es un edificio en construcción, aislado. La obra ha sido paralizada, no hay nadie por allí. Olivia, ¿pero en ese sitio piensa deshacerse de ese hombre? No. Yo voy a fabricar una coartada perfecta... ...para que mi acto de justicia te impune. Le inventaré una historia para atraerlo a mi casa. ¿Atraerlo aquí? Un momento, un momento, Olivia. Yo creo que es un deseo de venganza a la fiebre. ¿Cómo va a matarlo aquí, en su casa? Parecerá un vulgar intento de robo... ...donde el asaltante resulta muerto por la víctima. Como ocurre con mucha frecuencia, abogado. Nadie se sorprenderá, no habrán sospechas. No sé, no sé, Olivia, no sé. Una mujer sola oye un ruido a medianoche. Se asusta, busca un arma y mata. Después de eso, pues, por supuesto, llama a la policía. Eso es todo, abogado. ¿Pero y él? ¿Cómo, cómo usted va a conseguir que... No se preocupe, abogado. Yo sabré hacerlo venir. Yo sabré hacerlo caer en la trampa. Francamente, admiro su sangre fría. Su valor. No creo que haya muchas mujeres como usted. No hay muchas mujeres que sufrieran lo que yo sufrí. Que le hicieran lo que me hicieron a mí. Yo entiendo, yo entiendo que usted esté ansiosa por retirar a ese individuo. Pero sigo opinando que su plan es temerario. Cualquier error puede costarle la vida. No habrá errores, abogado. Hace 20 años que me estoy preparando para este momento. Espero que cuando se enfrente a ese asesino, Lidia, no vaya a flaquear. A sentir que... Descuide. No hay otro sentimiento que el de venganza. De que de una sangre solo dos quedamos vivos. Dejamos de ser un individuo. Solo digamos. No puedo más. No puedo decir más. ¿Por qué, tío, Lidia? ¿Por qué? No tengo que hacerlo. Tienes lo que estoy esperando, maldita tía. Ya basta. No, larga. Lo voy a destrozar. No, larga. Gracias por ver el video ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué me apartaste de ti? ¿Por qué me dejaste? Alfredo, ¿por qué te fuiste corriendo así como si lloras de algo? ¿De qué huyaste? ¿Fue de mí? No me miras así, que casi me da miedo. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Ya, no quiero... ¿Qué tienes contra mí? No quiero hablar contigo, Guadalupe. Mi amor, ¿qué te echo yo? ¿Dije algo que te molestara? Yo sé que me pongo a hablar y hablar. A contarte cosas que quizás no te importan, que no te interesan. ¿Fue cuando te dije de tener un hijo? Mi amor, tal vez tú no quieras tenerlos por ahora. Algunos hombres temen a la responsabilidad es de tener una familia. Los gastos. Quizás es demasiado pronto. Quizás tú piensas que todavía no podemos, mi amor. ¿Fue eso? Contéstame, por favor, cualquier cosa que sea, dímelo, Alfredo. Yo sé que te doy lo que tú quieras, mi amor. Contéstame. Mi amor, lo único que yo deseo es que sea muy feliz. Mi amor, lo único que yo deseo es que sea muy feliz. Amor, lo único que yo deseo es que sea muy feliz. ¡Escúchame en tu corazón! ¡Señorita Daniela! Cállate, que no quiero que te oiga. ¿Pero qué haces? Voy a salir. ¿A esta hora? ¿Y así con esa ropa? Exactamente. Espera, espera. ¿Con quién va a ir? ¿A dónde vas? Ese es asunto mío, Violeta. ¿Pero con quién va a verse? Mira, no te metas, ¿ok? Así no te importa. Pero, señorita Daniela, es que es muy peligroso que usted salga sola hasta las horas de la noche. Me da la gana, chica. ¿Ok? Que se ha vuelto loca. Mejor llamo a la mamá. Espera. Violeta. Pero, señorita Daniela. Como llame a su madre y le diga todo esto, vas a saber quién sabe. Es que es un peligro. Y además, si la señora Lucia se entera, entonces sí que se va a... Que se entere. Ya se enterará. Pero ahora no. Ahora yo me voy para la calle. ¿Ok? Pero si me está ahí, no te metas, Violeta. Me estás esperando. Ay, Dios mío, qué disparate. La señorita Daniela ha perdido la cabeza. Guau, nena. Al fin. Llevo media hora esperándote. Vamos, vamos, que yo me escapé. ¿A dónde nos vamos? Ay, a donde tú quieras. Venga. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Estoy encendido? Mira esto. ¿Encendido? Eso es. Está bien. ¿Qué es lo que pasa, men? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tú me estás hablando, chico? Es mía, chico. Ok, ok, men. ¿Qué pasa? ¿No nos vamos a pagar por una silla, no? Eh, llévate la silla, chico. Oye, pero ¿qué clase de pesado es este, chico? Ven, nena, siéntate aquí. Tranquila. No, ven, no importa. Se ha hecho el lado mío. No, 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 yo me dejo aquí, yo me dejo aquí, déjalo. Broer, tranquilo, siéntese ahí. Mira, men, me hace falta que te lleves la moto mía y me prestes tu carro. ¿La moto mía? No, 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 fíjate, estás loco, no, déjalo, déjalo. Oye, la cuenta. ¿Me dejo aquí? Pero claro, bobita, tú no puedes haber estado en un lugar así. Este es un lugar para la gente liberada y moderna. ¿Tú no sabes que este es el sitio que está de moda ahora? ¿Ya? Pero claro, bobita, tú no puedes haber estado en un lugar así. Este es un lugar para la gente liberada y moderna. ¿Tú no sabes que este es el sitio que está de moda ahora? ¿Ya? Hácelo. Broer, no seas mala gente, men. Préstame tu carro, men. Olvídate de eso. Lo acabo de sacar del taller y está como nuevo. Olvídate de eso, olvídate de eso. Deja de eso. Broer, es que ando con la niña en ese seco. Y en una moto no se puede. No sé que no se puede, pero deja, olvídate de eso. Olvídate de eso. Bueno, entonces, invítame a un trago. Estoy sin un centavo, men. Pero ¿qué te hace pensar a ti, Roque, que yo tenga dinero? Ay, pero espérese, espérese, que no se pague. Si el problema de dinero no importa. Yo pago. ¿Qué es esto? Así se hace, ma nena. Yo los invito, yo los invito. Nena, sí, mira. ¿Ostén otro trago ahí? Broer, pida lo que quiera, que yo invito. Ok, dale. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! Me buscas, me pides eso, me lo demordes en cada día, en cada carencia, en cada momento de amor. Algún día tendrás plena confianza conmigo, me lo dirás todo estoy segura. Entonces, vamos a ver muy felices, mi amor. ¡Ay, estoy molida! La noche no pegué los ojos, no pude dormir nada. ¿Y eso? La chica, oyendo ruidos por todas partes, ruidos. ¿Qué clase de ruidos? Porque yo no oí nada. ¡No! ¡No! ¿Y los pasos? ¿Y esas cadenas que se arrastraban? Ay, Dios mío, mira, mira, se me ponen los pelos de punta cada vez que me acuerdo. Y a las doce, justamente a las doce, oí un gemido. Como de alguien que estuviera jadiando muy cerca de mí. Tú sabes, como si, como si... Ay, mira, yo tengo mucho miedo. En esta casa hay fantasma. Ese es el ánimo de Abel que está saliendo. Ay, no seas boba, tira. Esa es la verdad. Mira, al principio yo creí que era el sádico. Tú sabes, el... Sofé. Entre paréntesis. Es que yo sé que me tiene unas ganas. ¡Ah! Pero después, me di cuenta que esos ruidos no eran producidos por ningún vio, sino por un espíritu. El de Abel Zambrano. Yo no me explico qué te ha dado ahora por decirle. Deja en paz al pobrecito Abel, que ya Dios lo tiene en su santa gloria. Pero mira, a él se aparece. Mira, Henry me contó que la señora Luisa lo vio la otra noche. Y yo también lo vio. ¿Tú? Sí. Estaba apagando las luces de la casa. Cuando sentí un frío, pero un frío muy raro. Y entonces lo vi allí en la escalera. Ay, mi santa, protégeme. ¿Pero qué viste? ¿Tú viste a Abel? Tenía que ser él... Claro que no le vi la cara, pero sí como una sombra, ¿eh? Una sombra con forma humana. ¿Y le brillaban los ojos? Mira, las sombras no tienen. Pero esta, sí. ¿Y cómo sabes que era la sombra de Abel? Porque después que se desapareció, allí en la escalera quedó un charquito de agua. Y como él se volvió ahogado, pues... ¡Ah, ya! Mira, no sigas porque no te resisto. Mira, después de lo que vi, salí corriendo. Y le pedí a Violeta que terminara de apagar las luces. Porque lo que soy yo, no me vuelvo a quedar sola ahí en esa sala. No. Hazme el favor y no empieces a meterle en miedo a Violeta, ¿oíste? Esta casa está poseída por los demonios. Mira, aquí habrá que hacer, mira, un exorcismo. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ay, Dios mío! ¿Me vas a matar de un sulto, muchacha? ¿Qué pasa? ¡Ay, hija! Nada, nada. No le hagas caso a Cira. ¿La señora Delfina ya desayunó? No sé. Le dejé la bandeja ahí arriba, pero no me quedé. Porque esa hora señora lo hizo con ella. No, ya no quiero más. Pero si no has comido nada. Y no comeré hasta que regrese mi nieta. Por favor, mamá, no empieces con majaderías. Tú a todas mis cosas le dices majaderías. Ella me preparaba un desayuno muy bueno y eso, eso es una basura. No es ella la que prepara el desayuno, son las criadas. Mi nieta me lo traía, me lo daba a comer con sus propias manos. Y todo me sabía tan rico. Porque ella es tan dulce, tan cariñosa. ¿Cómo es que ella se llama, Luisa? Sus nietas son Daniela y Diana. No, ellas nunca vienen a verme ni me dan la comidita en la boca. Yo digo la otra, la hija de Ezequiel. Luisa, ¿cómo es que se llama? Guadalupe. Ah, esa, esa, esa. Guadalupe. ¿Dónde está Luisa? ¿Llama a Luisa? No está en la casa, mamá. Se fue con su marido. Ah, sí, claro, ¿verdad que se casó? Y yo no pude ir a la boda. Me dolían tanto los huesos ese día. ¿Y qué tal quedó la ceremonia? Yo tampoco fui. Ah. ¿Pero qué te contaron las muchachas? Porque ellas son primas de Guadalupe. No formaron parte de su corte de honor, Luisa. No, mamá, no hubo corte de honor. Mis hijas dos existieron tampoco. Pero entonces, ¿quiénes fueron? No sé. No sé, pero nadie de la familia de Zambrano tenía por qué estar allí. Ah, bueno. Espero que Guadalupe me cuente. Deben haberse sacado tantas fotografías. Aunque ya yo no veo muy bien. ¿Y a dónde fueron los recién casados de luna de miel? No sé, ni me interesa, mamá. ¿Y cuándo van a regresar? Tampoco lo sé, mamá. ¿Y vendrán a vivir aquí? ¿Y vendrán a vivir aquí o...? Espero que no tengan el descaro de presentarte en esta casa, ¿no? Tú sabes, Luisa. Yo le dije que quiero estar con ella. Luisa. Luisa. Luisa, tú me das permiso para irme con Guadalupe, ¿eh? Sí. Así voy a estar con el sapo, está la mariposita, el papá y... No, bueno, no, 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 no. Luisa, ¿qué te pasa? Nada, mamá. Luisa, Luisa, no me dejes sola. Luisa, Luisa. ¿Qué pasa? Tú ves, tú ves, tú ves cómo me dejan sola, ¿eh? La única es ella, ella. La que se llama Guadalupe. Ah, es la que tú me quieres. Ah, y no importa nada de Luisa, ¿eh? ¡Croa, croa, croa, croa! ¡Ah, Luisa, Luisa! ¡No vas a venir, Luisa! ¡Dé, Luisa! ¡Eh! Qué barbaridad, ni siquiera te has vestido. Estás ahí, en payamas. ¿Te lavaste los dientes, por lo menos? Luisa, por favor. Parece mentira que puedas estar tan tranquilo organizando tu colección de sellos. Bueno, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Qué está pasando? Casi nada, Carlos. Alfredo Robinson ha paralizado dos fábricas. Y también la urbanización. Los responsables de las empresas están locos, desorientados. Todo esto se va al diablo. Pero, mi amor... Mis años de trabajo, Carlos, el fruto de mis esfuerzos, de mi habilidad para los negocios. La fortuna que había ayudado a acumular, ¿me entiendes? Y tú me preguntas, ¿qué está pasando? Es buena mujer, creí que era algo distinto. Que Daniela se había vuelto a poner mal. Qué cachaza tú tienes, Carlos. ¡Cómo te echas las cosas a la espalda! Luisa, ¿por qué me reprochas que trate de entretenerme? Además, hoy es domingo. Carlos, mañana mismo vamos a ir a la oficina. ¿Pero es que...? No me hago ni me reprocha de nada. Nada, absolutamente. Si Alfredo no se ocupa de todo, yo voy a dar a que me voy a hacer el compromiso. No llego. Él está manejando mi dinero. Es de quien le dejó a Guadalupe ese dinero. Y ese dinero es mío. Y yo no voy a pedir por si de ninguna manera que eso se pierda. Que yo pierda esas propiedades, la fuente en el banco, todo lo que te necesito. Nada más te preocupas por cosas materiales. Dime, ¿ya fuiste a ver a Dariela? Le preguntaste cómo pasó la noche, cómo amaneció. Porque como madre, eso es lo primero que debíais haber hecho. No, porque lo que de verdad te debía interesar. Saber de tu hija. No. Anoche te sentí. Por mucho que no quisiste hacer ruido, yo estaba desvelada. Yo vi cuando entraste al cuarto. Daniela, llegaste de madrugada. Ya, como a las cinco de la mañana. Pero, Daniela, ¿dónde fuiste? ¿En dónde andabas hasta esa hora? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Yo no puedo dormir. O de estos desvelos. Se me explotan los nervios. ¿Y su amor fue? No sé. Me habló de salir y le dije que se alargara solo. Ay, tengo una rabia con él. ¿Y a dónde fuiste tú? Anda, chica, cuéntame. Cuéntame. ¿Yo? A aturdirme. A olvidar. Si mamá me ve. ¿Si ve qué? El lugar. La gente. ¿En quiénes me reuní? Ay, Diana. A veces pienso que es que quiero castigarla, que quiero, no sé, hacerla sufrir en lo que más le duele. En su orgullo, ¿ves? En su afán de dominación. En eso, pretender de que todo sea perfecto. Mientras que... Yo sé. Yo sé. Yo sé, pero ten cuidado. Mamá es de hierro. Y es uno el que se destruye. Me da igual. Si yo no quiero vivir... Ay, Daniela, por favor. Mamá no tiene perdón. Diana. Mamá va a tener que sufrir todo lo que he sufrido yo. Yo la voy a hacer sufrir. Te lo juro, voy a hacerla sufrir. No, 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 no. Deja que te cuente, papá. No lo vas a creer. Dime qué fue. Dime, titón. Estuve cerca de la casa de la muchacha. ¿Cómo fue? ¿De la muchacha del líder? Mamá me pidió que la llevara a ver allí. ¿Pero a quién? No sé. Una mujer. Yo me quedé en el carro esperándola. Ajá. Y estando allí, llegó el barbero con quien tú te pelas. ¿Cheo? Ese mismo. ¿Pero Cheo allí, Pri? ¿Y qué pasó? Me dijo que vivía allí. Ah. ¿Por qué no esperaba adentro? Gracias a que no lo reconocí. No me acordaba de él. Si no, me muero de sufrir. No, no, espérate, espérate, espérate. Que tú me tienes confundido. O sea, pero Alicia fue a casa de Cheo. Oye, pero qué audaz. Qué osada es esa mujer. Pero tú sabes lo que es atreverse a ir allí. Pero claro, ¿tú sabes por qué ella va allí? Ella va porque la mujer de Cheo es espiritista y quería que le leyeran el tabaco y le tiraran los caracoles. Pero esto es inaudito. Eso no tiene nombre. Lo peor es que ese hombre cruzó la calle. Se metió en la casa de enfrente donde dijo que vivía alguien de su familia. Papá, cuando mamá salió y se montó en el carro me contó que esa mujer le había dicho que a Maricuza, la sobrina del marido, la habían violado. Y entonces me di cuenta que es ella misma, viejo. Estuve parado allí frente a la casa. ¿No te das cuenta, papá? Mira, tía nada más que se asoma y ve al carro y me ve metido adentro. Sí, pero qué desgracia, qué desgracia. Qué casualidad, qué cosa más grande, Dios mío. Qué barbaridad, amigo. Qué increíble. Qué increíble usted. Yo dije a la vieja diciendo que el que hizo eso es un degenerado y que lo que merecía era la silla eléctrica. Seguía hablando y hablando que en esa casa había una tragedia. La familia estaba destrozada y que la muchacha no hacía más que llorar. Ya, 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 ya. Tranquilo. ¿Sabes lo que es esto, viejo? Sí. Me siento mal. Me siento acosado, papá. Ya, 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 ya. ¿Entonces ya estás bien? Sí. Me siento mejor. José, y por fin... ¿Qué fue lo que te dio? ¿Qué fue lo que te pasó? Lucho, amigo, ¿tú quieres una fresquito? No, Isolina, gracias. ¿Sabes lo que pasa? Que es que voy a almorzar en un ratito y no quiero llenarme. Pero gracias. Ah, a propósito. En el menú de la cantina de hoy, hablando de almuerzo, hay unos frijolitos colorados que están riquísimos. ¿Qué? Deja que los pruebes, se van a chupar los dedos. Bueno, no sé si tú los podrás comer porque, Cusita, a lo mejor lo tuyo es del estómago. Si algo te cayó mal de la cantina, dilo sin pena, de verdad. No, no, Chucho, no fue eso. ¿No? Oye, mira que yo le digo a ti, Isidoro, que... que no cocine con tanta grasa, que recorte un poco la grasa, que eso es malo para el corazón, para el colesterol, para todo. Bien. ¿Entonces qué fue lo tuyo, Cusi? Sí, la garganta. Chucho, es un cafecito, ¿eh? Ahora mismo lo acabo de colar. Gracias por tantas atenciones, Isolina, pero yo no tomo café a esta hora, ¿qué va? Ustedes, la gente grande, toman café a cualquier hora, pero yo no. Bueno, si acaso, un poquitico después de comida, todavía no soy cafetero, gracias. Fíjate, amigo, ¿y tú, tú tienes que estar allá, ayudando a Isidoro, ¿sí? Bueno, sí, lo que pasa es que todavía me queda media horita para empezar a repartir la cantidad. Es que tú sabes, Maricruza debe acostarse, porque todavía está un poquito débil, ¿eh? Bueno, sí, de verdad, yo todavía la veo muy decaída, así como, como débil, ¿sí? Que hasta tiene ojeras. Es que no duermo bien, Chuchu. Me despierto muchas veces por la noche. Cusita, ¿y no será que te va a dar la china? Porque tú sabes que eso no brota así de repente, sino que tiene, tiene un proceso. ¿Tú te fijaste si tú tenías alguna pintica o alguna mancha? No, Chuchu, deja. Chita, pero no seas malagradecida, yo nada más que quiero ver qué es lo que te pasa, Cusita. No es nada, mira, yo no tengo nada.